Muy buenos días viajeros, seguimos en Valdivia ahora estamos, según me indica el mapa, estamos acá en Torreón del Barro que es esto, miren allí está la plaza es como estilo plaza, ahí hay un busto que ya lo vamos a ver y vamos a ver qué dice por acá, es esto básicamente es el torreón Torreón del Barro, dice Ramón Picarte, dice un poco constituido en el año 1774 por el gobierno de Don Joaquín Espinosa lo que pasa es que no sale muy bien esta talla de madera vamos a verlo lo que estamos viendo es el torreón Picarte, también conocido como Torreón del Barro es un monumento histórico localizado en la ciudad de Valdivia existe otro llamado Torreón del Canelo pero no creo que nos dé tiempo de visitarlo por el tiempo corto que tenemos hoy día para visitar otras cositas que vamos a ver más adelante pero ambos tenían la función de cuidar la ciudad que los enemigos entraran a ella uno lo hacía desde el mar mientras este otro lo hacía para vigilar los ríos y la vía terrestre estas fortificaciones fueron construidas por los españoles en su época y se utilizaban como bodegas y graneros algunos historiadores sugieren que en ciertos periodos habían funcionado como calabozos bueno, este es el busco, como vemos acá del capitán Ignacio Carrera Pinto 9 de julio de 1882 bueno, algo súper importante que les voy a destacar algo que vi y que estamos cruzando a ver, frente a la plaza del Torreón es esa otra plaza allá vamos bueno, llegamos a la plaza Simón Bolívar aquí en Valdivia no me lo esperaba para nosotros, obviamente, como venezolanos esto es súper importante que es ícono que nuestro libertador hay una plaza con el nombre de nuestro libertador aquí en la región de los ríos wow miren plaza Bolívar ahí es bueno, y aquí está el busco de Bolívar Simón Bolívar fue como en una ofrenda allí dice Simón Bolívar ofrenda de la República de Venezuela a la municipalidad de Valdivia en 1939 fue una ofrenda por lo que leo de Venezuela para esta ciudad en ese año 1939 pero para nosotros como venezolanos es un útono y es un orgullo ver a nuestro libertador allí en una plaza en esta ciudad en la ciudad de Valdivia bueno, viajeros ahí vemos al submarino Orion el tema con el submarino esta vez no lo puedo visitar por temas de tiempo es que tienes que venir muy muy temprano en la mañana comprar el ticket y luego ellos te dicen a qué hora hay cupo ya que solamente permiten creo que el grupo de 12 personas para que lo tengas en cuenta si lo quieres visitar en mi caso a nuestro grupo no nos da tiempo vamos a intentar hacer otro tipo de de recorrido los que tomarán que es aproximadamente vale 10.000 pesos por persona y nos van a llevar a otros lugares navegando vamos a aprovechar por el día que está maravilloso hola ¿me dejas tu ticket donde? muchas gracias 5 hacerlo luego al poco por acá por acá buenas esta es una pequeña embarcación la dejaron en ocho los tres áreas normalmente los de los dos en 10.000 pesos cada uno ya dándole inicio a su navegación podemos arpar durante unos segundos hoy es más antiguo que todo Chile se llama voy a escudar eso es porque también lo que se lo puso por encima se llama viajeros y así comenzamos nuestro recorrido de hoy en esta oportunidad desde el catamarán los catamaneros son muy famosos acá en Valdivia puedes tomar distintos destinos el día de hoy estaremos recorriendo la ciudad desde sus ríos haciéndole honor a su región estamos en el río Valdivia recorriendo el río Calle Calle luego nos vamos a incorporar al río Caucau para luego encontrarnos al río Cruces el que nos va a llevar al destino de hoy que es Punucapa este río verde que está acá es un indicador y separador de río el que nos va a llevar siempre el ingreso hacia el río Cruces pero por cierto el río Cruces más perecía lo del Calle Calle de 10 a 12 metros pero este río más arriba es más o menos que se forman de 30 a 40 metros de profundidad son todos corruptos son todos corruptos para acá bueno y llegamos este es el dueño de Zulucapa recorridos aproximadamente que algunos van 20-25 minutos y lo bueno es que salió el sol nuevamente llovió un poquito pero la normalidad es conocida como Valditubia hace ese verano siempre se asoma una negocita por allí bueno vamos a ver qué tal es Punucapa y llegamos a Punucapa vamos a ver qué tal cabe destacar que también vimos en el mapa que se puede llevar llegar vía terrestre pero desconozco la calidad de la vialidad vamos a ver qué tal Punucapa acá quemas Punucapa y Punucapa y Punucapa y Punucapa Punucapa acabamos de ver qué pasó una micro les cuento que son aproximadamente 1.200 pesos si lo puedes tomar en Valdivia es un auto que pasa sedado wow qué árbol tan imponente miren sus raíces ya lo vamos a ver y no pude dejar pasar la oportunidad de tocar y abrazar este árbol para llenarme de energías ya que es una terapia súper recomendada si no lo has hecho y qué tiempo aproximado tiene 45 metros de altura la longitud de 16 aproximación de edad 350 años en el año 2008 bueno ya escuchaste cuántos metros de altura tiene cuántos metros de longitud y cuántos años se estima que tiene este hermoso árbol llamado el cipres pacrocarpa también conocido como el árbol de los deseos te digo que puedes abrazarlo y puedes pedirle todos los deseos que puedas y créeme que te vas a recargar de muchísima energía positiva adicional vas a poder ver lo que es la iglesia en honor a la Virgen de la Candelaria y luego de allí te van a llevar a desgustar gratis lo que es chicha cibre y cerveza artesanal de la zona también vas a poder probar la gastronomía en la localidad como tal recuerda que este paseo lo puedes hacer en catamarán lo puedes hacer a través de micro y lo puedes hacer en tu vehículo ya que existen vías para llegar acá bueno el día nos dejó estar acá para si queremos comer si queremos disfrutar un poco creo que por la hora ya hay muchos locales que están cerrados también puedes llegar acá con micro como te dije anteriormente o con auto propio creo que lo disfrutarías un poco más porque pudieras hacer las pausas según lo que tú quisieras como lo hemos hecho anteriormente esta feria de comida siempre está aquí o es nada más por las festas patras exacto o sea suele estar abierta en semanas festivas así como el 18 de septiembre enero y febrero aquí son temporadas muy altas hay andan muchos flujos de gente también y se ven más bar también viviendo acá la zona ahí pillan todos los días abiertas la gastronomía acá en la feria en esa temporada va a pillar en el escenario música folclórica música en vivo entonces se hacen varias cosas didácticas dentro de la ya y si vienes fuera de temporada donde puede comer la gente y de dónde comer restaurantes restaurantes sí está el restaurante como la herradura más arriba donde podemos conocer la iglesia y el árbol más arriba hay un restaurante que se llama Los Castaños ya genial y de Los Castaños más arriba hay otro restaurante que se llama La Nube genial para que lo tengan ahí como datos curiosos si vienes a visitar este lado de Valdivia bueno vamos a entrar miren aquí tienen esta otra cerveza típica de acá es la selva fría vamos a ver aquí y está justo al lado del muñe un momentito ¿cuál precio tiene? 2.500 dólares 2.500 dólares ajá si lo quieren contactar ¿dónde lo contactan? para comprar para comprar cerveza ¿está en Valdivia? es selva fría ¿en Santiago? en Santiago si yo quiero comprar y estoy en Santiago porque a él le gustó la selvanera frente al cervecero ¿tiene la cervecero? frente al cervecero el canal Valdivia es el lugar perfecto y Punucapa no escapa de ello bueno y así terminamos nuestro paseo en Punucapa parece un trabalenguas pero si es un lugarcito bien agradable vale la pena venir el tour nos costó 8.000 pesos cada uno si quieres venir navegando pero también puedes venir vía terrestre para que lo tengas en cuenta y también puedes venir si no tienes auto tomando la mitad y no nos podemos ir de Valdivia sin antes pisar la Plaza de la República que es el nombre oficial que recibe la Plaza de Armas de esta ciudad tiene la particularidad de ser la única plaza en Chile que lleva este nombre en vez de llamarse Plaza de Armas se llama Plaza de la República la Plaza de la República bueno queremos degustar unos ricos chocolates que nos recomendaron que son muy famosos acá en Valdivia este es de largo pero está cerrado hoy es sábado este son las 7 de la noche y nos extraña que en muchos locales son las 7.46 para ser exactos y muchos lugares de acá ya están cerrados para que lo tengan en cuenta ya es sábado este quizá los horarios son hasta más temprano pero este si he escuchado que son muy famosos para que lo tengan en cuenta si vienes a Valdivia y tengas tú la oportunidad puedas degustar de los ricos chocolates artesinales nos venimos al mall Paseo Valdivia tengo muchísima hambre teníamos muchísima hambre y como pueden ver el mall como que es nuevo no lo sé lo presumo porque estamos en el quinto piso que sería la feria y lo único que hay disponible para comer es porque aquí los locales que están afuera es como este como el centro y están cerrados me imagino el presumo pero el presumo es que es porque hoy es un día feriado y se tomaron el día la mayoría de los comercios están cerrados para que lo tengan en cuenta si vienes a este mall en Valdivia hay muchísimas tiendas pero todavía las ferias no están terminadas y bueno lo que tenemos para comer es Burger King a mí me encanta esta cadena de hamburguesas así que nada voy a comer y de esta manera finalizo lo que es mi serie en Valdivia te invito desde ya a que veas mi próximo capítulo porque Valdivia y el sur nos tenían un hermoso lugar preparado antes de llegar a Santiago no te lo puedes perder y recuerda apoyarme con tu like si este contenido fue de tu agrado y si aún no me sigues te invito a que me siga la cascada recomendado estar ahí en algo una parque o algo porque lo que tienen y la cascada como tal lluvia de la imponencia super recomendado chicos si vienen tienen que hacerlo bueno bueno esto mira restaurante y saben que es lo más importante que está cuando vienes de Valdivia o vienes del sur puedes ingresar por la ruta 5 sur en la entrada donde dice excel viendes reina Gracias por ver el video.